Bueno, estamos para intervirarte con el señor Daniel Britman, él es director y coreógrafo del estudio artístico Angelus y hoy van a presentar en la cuarta, en la cuarta noche del festival de Chamamé, van a presentar en Yandereco Urbano, ¿no es así? Sí, Yandereco Urbano, buenas noches a todos y sí, estamos por presentar una fusión de Chamamé con Urbano que es nuestro estilo que hacemos siempre, que vamos a competir por todos lados, hace un montón de tiempo ya, 16 años con Angelus y bueno, la oportunidad hermosa que nos da el Chamamé este año de poder hacer esa fusión con todo el respeto que tiene el Chamamé yo de chiquitito con mi mamá que siempre organiza todo esto de cultura con toda la gente veo de afuera, espectador y este año poder estar en este monstruo, es una sensación muy hermosa, muy linda y con mucho respeto también ¿De dónde surge? Porque suena innovador y a la vez insólito el hecho de mezclar el Chamamé con Ritmos Urbano entonces quiero saber cómo surgió y desde cuándo se viene practicando Armando, bueno, a fines de noviembre Eduardo Siguri nos llama y nos da una propuesta y bueno, ahí la pensamos, estuvimos analizando y siempre desde el primer momento nos gustó y de ahí nos pusimos a trabajar y hasta que salió esto de poder estar en el escenario y mostrar y bueno, sale la idea de ahí de cultura, de Eduardo, de la cabeza de él y bueno, me encantó, creo que ustedes a alguien nos pueden hacer esa fusión me encantó unir lo que es la música, que ahora escuchenla como está el Chamamé y se nota bien lo que es el Urbano también y bueno, así nace esto y venimos trabajando desde todo diciembre, ahora toda esta mitad de enero que tuvimos así que bien, y encima paralelo porque estamos todos con carnaval que siempre también nos choca mucho en esta fecha, pero estoy elaborando doble Buenísimo, muchos éxitos entonces y muchas gracias por la nota No, gracias a ustedes, espero que les guste y bueno, muchísimas gracias a todos